Hola que tal, yo soy Lan Mar de Sala y esto no es país para viejas recetas vamos con un recetón de estos que tardas un minuto en preparar y te cuento rápidamente para una cenita, ultra rápida una tortillica de trigo que voy a poner dos lonchicas de queso amarillo que sabéis que me encanta continuamos poniendo una tirica de pimiento morrón un poquito de cebollica cortada así como en plumita super finita y una salchicha gorda 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 como yo ponemos así y enrollamos y ahora lo que voy a hacer va a ser cortarlo en trocitos y como es un vídeo rápido lo hago yo conmigo misma culminamos con un poquito de queso rallado así un poquito en cada uno y gratinamos hasta que esté doradita la parte de arriba sin más calentito por dentro y gratinado por fuera hoy 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 de joy bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado me habéis pedido recetas así de cenitas rapidísimas y aquí la tienes canta conmigo suscríbete, dale al like tócame la campanilla la rapapunch y ole y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca delicioso ahora me lo como o a ah i oh